El enorme crecimiento en materia tecnológica a nivel mundial nos obliga a adoptar nuevas formas de convivencia en nuestro día a día. Esto sin duda impacta en la parte económica, política, social y cultural. Por ejemplo, la adopción de la tecnología cumple su papel en toda la actividad humana. El objetivo es realizar tareas mucho más productivas. Las tecnologías de la información y comunicación deben ser el eje rector de la producción nacional para la consolidación de la competitividad a nivel mundial y para generar empleos de calidad. De acuerdo con el Informe Global de Tecnología del 2015, esta debe ser el detorno que detone a nivel nacional la economía de nuestro país para generar conectividad y el empleo. A nivel mundial, la economía obliga a la innovación en las tecnologías de la información para ser más eficientes. Por eso, países como la India, Alemania, Irlanda y Singapur son líderes mundiales en esta materia. El objetivo de esta reforma es impulsar las nuevas tecnologías en las actividades empresariales de las PYMES con la finalidad de que se generen nuevos empleos y una economía más sólida para la región en la que se encuentren sus actividades. Es de suma relevancia mencionar que México se encuentra en los principales exportadores de tecnología en América Latina, según la Secretaría de Economía. Por tanto, si la ventaja de nuestro país lo utilizamos en las regiones, podríamos tener mayor éxito en posicionar nuestra producción en el mundo globalizado. De acuerdo al estudio de la micro, pequeña y mediana empresa, esas generan en nuestro México el 72% del empleo. y aportan al PIB el 52%. A pesar de su relevancia, en nuestro México, sólo el 10% de esas empresas llegan a los dos años de vida, mientras que el 80% de los negocios fracasan a los dos años. Compañeras y compañeros diputados, la introducción de la tecnología de las PYMES, es de suma importancia en nuestro México, para que aprovechemos la comunicación e información con el fin de consolidar los procesos que permitan ser más competitivos. sin embargo, de acuerdo al estudio de la economía, sólo el 46% de la micro, pequeña y mediana empresa usan computadora. por eso pongo a esta Cámara a consideración un proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4, inciso E, 10, fracción 10 y 11, de la ley para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Tiene esta propuesta como objetivo establecer las bases para que el gobierno fomente la inversión de capital privado para el desarrollo empresarial que podría generar rentabilidad, así como consolidar la economía en nuestro México, a nivel nacional e internacional. compañeras y compañeros diputados, la tecnología puede presentar mayor productividad, hacer más efectivos toda la parte del gobierno interno y generar sin duda mayores formas de negocio. Es cuanto, señor Presidente. Gracias.